Parte del arsenal usado en la masacre aparece en esta fotografía tomada por las autoridades dentro de la habitación. En esta otra aparece el sospechoso sin vida rodeado por rifles de grueso calibre, un total de 23 armas de fuego, tres cámaras de circuito cerrado y un martillo fueron recuperados como parte de la evidencia. Había dos cámaras en el pasillo para que el sospechoso pudiera ver cómo la policía o la seguridad se acercaban. Las hermanas de Marilu Danley, pareja sentimental del agresor, dijeron que Paddock envió a su hermana a Filipinas antes de cometer la matanza. Él la envió lejos para que pudiera planear, lo quería hacer sin interrupciones. Marilu Danley es considerada una persona de interés por el FBI. Agentes la recibieron a su llegada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y esperan que coopere con las investigaciones. Él nunca le dijo nada o hizo alguna acción que la alertara de que algo horrible como esto pudiera pasar. Nos enteramos que autoridades de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas confirmaron que Stephen Paddock había acumulado varias armas desde 1982 y que en el último año compró 33 armas de fuego, en su mayoría rifles, es decir, tres días antes de cometer esa masacre habría comprado los últimos. En Las Vegas, Nevada, Jorge Miramontes, Noticias Caracol.